Las corrientes marinas pueden arrastrar en cualquier momento a una persona. Se convierten en trampas mortales en zonas como Dominical y Playa Hermosa. Identificar estas corrientes es fácil, solo hay que poner mucha atención. Se pueden diferenciar color café y donde no hay oleaje, donde no rompan las olas, con más frecuencia pueden entrar ahí. La calma es importante si una corriente lo arrastra y nadar hacia los costados puede sacarlo de un apuro muy peligroso. Cuando las personas son arrastradas por las corrientes, más que todo, ante todo, mantener la calma. No nadar contra ellas porque se van a cansar y ahí es donde puede venir lo fatal. Entonces, en caso de ser arrastrado, mantener la calma. Si sabe nadar, coger horizontal a la playa, sea derecha o izquierda. Los oleajes también son muy peligrosos y en este caso la experta llama la atención de los padres de familia, que dejan a los niños a la orilla sin vigilancia. Una ola puede arrastrarlos. El oleaje viene acá y hace esto, jala. Y si no se está bien parado, puede ser arrastrado. Aquí encontramos a veces niños aquí en la orilla de la playa que no están siendo cuidados por adultos. Esos son muy vulnerables para ser arrastrados por ese tipo de ola y por las corrientes. Hay momentos donde el mar se vuelve más peligroso, más cuando existen corrientes. Tener cuidado a las corrientes en la hora de cuando baja la marea y cuando está subiendo. Una vez más, en rescate acuático hacen un llamado a las personas. Si por primera vez van a una playa, siempre consultar a los lugareños, a los guardavidas o poner mucha atención a los rótulos. Las personas que visitan aquí, las playas de la región, son personas que no son de acá, que vienen fuera de lo que es la zona sur. Entonces, muchos no preguntan dónde puedo ingresar a la playa ni nada y llegan y se meten así. Y a veces pasa que se les echó a perder el paseo por no preguntar a los lugareños o ir a las zonas donde hay guardavidas. Durante este año, dos jóvenes fallecieron por accidentes acuáticos en playas de nuestra zona.